Soy un hombre muy culto Pero la televisión Un día a día y a la prensa Por eso todo pico los joyos Siempre pago mis impuestos Y soy un buen trabajador La comida voy a gritar Pero al salir me cago en Dios La comida voy a gritar Pero al salir me cago en Dios Yo acepto tus ideales Pero a tu espalda El color de piel no importa Pero a los negros no quiero yo Vamos a la democracia Rey a España La constitución Pero en el fondo Soy que soy una croata El vino no se cagan Y la puedo decir Pero ya es tarde La vida me ha hecho viejo Y en mi tumba me ha puesto Fuiste siempre a lo que Yo quiero que haya droga Pero para ropa Me meto yo Soy persona pacifista Pero no apoyo La insumisión Amo a la democracia Siempre fiel a España A la constitución Pero en el fondo Sé que soy una croata En mi todos se cagan Y la puedo decir Pero ya es tarde Y la vida me ha hecho viejo Y en mi tumba me ha puesto Fuiste siempre un adoquín Soy un hombre muy culto Pero la televisión Un día a día Y a la presa Por eso todo Por los joyos Siempre pago mis impuestos Y soy un buen trabajador La comida voy a gritar Pero al salir Me cago en Dios La comida voy a gritar Pero al salir Me cago en Dios Yo acepto tus ideales Pero a tu espalda Y digo yo El color de piel no importa Pero a los negros No quiero yo Amo a la democracia Rey a España La constitución Pero en el fondo Sé que soy una croata En mi todos se cagan Y la puedo decir Pero ya es tarde Y la vida me ha hecho viejo Y en mi tumba me ha puesto Fuiste siempre un adoquín Yo quiero que haya droga Pero farrofa Pero farrofa Me meto yo Soy persona pacifista Pero no apoyo La insumisión Amo a la democracia Siempre fiel a España A la constitución Pero en el fondo Sé que soy una croata En mi todos se cagan Y la puedo decir Pero ya es tarde Y la vida me ha hecho viejo Y en mi tumba me ha puesto Fuiste siempre un adoquín 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 Fuiste siempre un adoquín